Si eres un verdadero amante del Taekwondo, tienes que leer mi libro. Taekwondo. Origen, bases y fundamentos. Un libro que se ha vendido en más de 25 países en tres diferentes continentes. Informes y ventas en los teléfonos que aparecen en pantalla. Tienes que leerlo. No te vas a arrepentir. Hola, soy el Sabonín Yui López Gallo. El día de hoy es muy común escuchar que hay cintas negras, novenos, danes, octavos, séptimos y de cualquier grado dan en el Taekwondo. Sin embargo, en sus orígenes, los maestros que llegaron desde Japón o desde China no poseían ningún grado similar a los que el día de hoy conocemos. En este video te voy a contar los grados en el arte marcial de los cinco maestros fundadores de los cinco kwanes originales del arte marcial coreano moderno. Acompáñame. Como ya lo hemos platicado en algunos de los otros videos, hubo cinco kwanes o cinco escuelas originales de arte marcial coreano moderno. La escuela Cheongdo Kwan, la escuela Mu Do Kwan, la escuela Son Mo Kwan, la escuela Chosun Yeen Mo Kwan y por supuesto la YMCA Kuo Mungo. Los maestros que fundaron estos cinco kwanes originales eran practicantes en su mayoría de karate y también de artes marciales tradicionales chinas. Ahora, este video tratará del linaje, el origen marcial de cada uno de los maestros fundadores de estas escuelas y sobre todo de determinar cuál era el grado dan que tenían antes de llegar a Corea y comenzar a impartir clases. Para esto comenzaremos con dos escuelas, la escuela Cheongdo Kwan y la escuela Son Mo Kwan. Estas dos escuelas tienen muchas características en común. La primera y la más importante es que los maestros fundadores de Cheongdo Kwan, el maestro Li Wonkuk y de Son Mo Kwan, el maestro Robyung Yik, eran amigos y compañeros cuando vivían en Japón y además practicaron karate shotokan juntos. Ellos narran que se conocieron en Tokio y que compartieron el entrenamiento, caminatas y una amistad. Entonces, la escuela Cheongdo Kwan y la escuela Son Mo Kwan provienen de la línea directa del maestro Gijin Funakoshi, el padre del karate do moderno, el padre del sistema shotokan. La mayoría de los libros y de las fuentes históricas registran que tanto Li Wonkuk como Robyung Yik eran cinta negra cuarto dan en shotokan. Y esto se debe, en principal medida, a que los maestros nunca hablaron de manera directa del grado que ellos tenían en shotokan. Pero cuando se le consultó al maestro Li Wonkuk, él afirmó que él había recibido el grado más alto de cinta negra que se encontraba disponible en ese momento. Estamos hablando de la década de 1930 e inicios de la década de 1940. Y en ese momento, el maestro Gijin Funakoshi ostentaba la cinta negra quinto dan, que era el grado más alto que los maestros de karate tenían. Entonces, se infiere que el grado más alto al que podía acceder un alumno al ser el cuarto dan, se infiere que el maestro Li Wonkuk poseía la cinta negra cuarto dan y que el maestro Robyung Yik también poseía la cinta negra cuarto dan. Por eso, vamos a encontrar en la mayor parte de los registros históricos que tanto Li Wonkuk de Chong Do Kwan como Robyung Yik de Song Do Kwan eran cinta negra cuarto dan de la escuela Shotokan. Sin embargo, aquí hay un problema. Porque uno de los historiadores japoneses más importantes de Shotokan, el maestro Taiji Kase, Gijin Funakoshi afirmó que en ese entonces, a inicios de la década de los 40, solamente había tres personas que poseían el grado de cuarto dan y los tres eran nacionales de Japón. El maestro Taiji Kase también afirma que él recuerda que hubo un coreano que había recibido la cinta negra segundo dan y que al otro coreano había logrado guardarse como cinta negra. Ahora, muchos de aquí dirán, espera, ¿ese coreano que logró graduarse con la cinta negra segundo dan era el maestro Li Wonkuk de Song Do Kwan o quizá el general Choi Hong Hee, fundador de la escuela Odo Kwan? Bueno, pues la respuesta es clara. El maestro Li Wonkuk obtuvo ese alto grado, que es el grado disponible para los extranjeros en Japón en ese momento. En general Choi, desafortunadamente no existen registros que permitan demostrar que él obtuvo la cinta negra segundo dan dentro del caráter. Por lo tanto, el maestro Li Wonkuk, fundador de Song Do Kwan y el maestro sería segundo dan de Shotokan y el maestro Ro Byung-jin sería cinta negra primer dan de karate Shotokan. Ahora, nos vamos con la escuela Shosun-yen-mo-kwan, donde el maestro fundador Jung Sang-soo poseía la cinta negra cuarto dan en karate Shito-ri. Y si nos vamos con la YNCA y con Bu-bo, vamos a encontrar que el maestro Jung Byung-in también poseía la cinta negra cuarto dan, pero del sistema Shudo-kan otorgado por el maestro Toyama Kanken. Y esta es una historia muy interesante, porque Jung Byung-in era un verdadero experto en arte marcial chino. Él sabía Chuan Fa y de hecho, cuando él conoció al gran maestro Toyama Kanken, nace una amistad entre ellos debido a un intercambio técnico que se realiza entre Toyama Kanken y Jung Byung-in. El maestro Toyama Kanken respetó o admiraba tanto las habilidades técnicas y la destreza de Jung Byung-in que le dio la cinta negra cuarto dan en Shudo-kan, convirtiéndolo en el alumno de mayor grado inmediatamente después de él. Además, nombró al maestro Jung Byung-in como el capitán del equipo de karate de la universidad en donde practicaba. Por eso es realmente posible afirmar que el maestro Jung Byung-in, fundador de la Kuan Yefiei con Bu Bo, era probablemente el maestro con mayores capacidades marciales de esa época en Corea. Ahora, vamos con la escuela Mudo Kuan, que se fundada por el Kuan Yefiei, el maestro Kuan Yefiei dijo que había aprendido Chuan Fa en Manchuria de un maestro, el maestro Janna. Sin embargo, dentro de los círculos marciales de Corea había muchas suspicacias y había muchas dudas sobre el linaje marcial y el grado marcial de experto que tenía el maestro Wang Yi. Es por eso que en 1953, cuando se forma la Corea Kung-Suto Association, al maestro Wang Yi no se le reconoce como examinador de alto grado, lo cual se sucede con el maestro Ro Byung-Yik, fundador de la escuela Sonmongbang. Y aquí, antes de que nos vayamos de este video, quiero hablarte de un maestro que va a ser importantísimo en el desarrollo del Taekwondo, y me refiero al maestro Jung Kue-Biung. Jung Kue-Biung era un maestro coreano que también había ido a vivir y a estudiar en Japón y que había practicado karate bajo la línea del maestro Toyama Kanken en Shudokan, pero también bajo la línea del maestro Maguni Kenwa del sistema Shito Ryu. Es el único maestro coreano que obtuvo dos cintas negras de dos diferentes sistemas de karate. El maestro Jung Kue-Biung fue cinta negra cuarto dan de Shito Ryu y cinta negra cuarto dan de la escuela Shudokan. El maestro Jung Kue-Biung abrió su propio dojo de karate en Japón, que se llamó el Hanbukan o Escuela de Arte Marcial Coreano. Y era una escuela que tenía mucho prestigio y que era muy reconocida en Japón porque estaba orientada hacia la práctica del combate libre a contacto completo, lo cual le da una característica especial. Es por eso que al Hanbukan llegaban una gran cantidad de alumnos de otros sistemas de karate para poder practicar y demostrarse a sí mismos sus capacidades reales de combate libre. Además, una gran cantidad de militares estadounidenses acantonados en Japón iban a esta escuela para poder practicar combate libre a contacto completo. Y algo que es muy importante, era tan importante el maestro Jung Kue-Biung en los círculos de karate en Japón, que cuando se creó la All Karate Federation, se le invitó para que fuera el primer presidente de esta organización, cargo que el maestro Jung Kue-Biung declinó porque decidió regresar a vivir a Corea. En 1953, cuando el maestro Jung Sang-soo es desaparecido en la guerra de Corea, su jefe de instructores, el maestro Jung Kue-Biung tomaría la cabeza de su escuela, la Chosun Yenmo Kuan, y le cambiaría el nombre y ahora la renombraría como Ji Do Kuan. Estas experiencias y esta tendencia del maestro Jung Kue-Biung al apoyo del combate libre a contacto completo se vería reflejado años más adelante, al inicio de la década de los sesentas, con el gran impulso que se dio desde escuelas como Ji Do Kuan o Han Mu Kuan al combate libre a contacto completo. Así que los grandes maestros fundadores del arte marcial coreano moderno ostentaban casi todos ellos el grado de cinta negra en algún sistema de karate, el maestro Jung Myu-Nin era además un reconocido experto de artes marciales chinas y aunque había suspicacias sobre el grado marcial del maestro Wang Yi, fundador de Mudo Kuan, la realidad es que los hechos, la enseñanza y la gran calidad técnica de los alumnos de Mudo Kuan nos demuestran que el maestro Wang Yi era un verdadero experto del arte marcial. Espero que este vídeo te haya gustado, soy el sabonín Yuri López Gallo, no olvides suscribirte en mi canal de YouTube para que cada que subamos un vídeo seas de los primeros videos en verlo, además te esperamos en Facebook, en Instagram, Spotify y en todas las plataformas con más contenido sobre Taekwondo y artes marciales. Ah, y no te olvides que acabamos de estrenar un nuevo canal en Tik Tok donde podrás encontrar más contenido sobre Taekwondo. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos en la que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!